El día de hoy quiero dar la bienvenida al profesor Javier de Marcos. Él es geógrafo de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Entre el año 1990 y el 2005, fue director de proyectos de ordenación del territorio, planificación ambiental, planes de ordenación de recursos naturales y espacios naturales protegidos en diferentes instituciones y empresas. Su experiencia como docente, desde 1997, es profesor del Departamento de Geografía de la Facultad de Geografía de la Universidad Complutense de Madrid, impartiendo asignaturas del área de geografía física, como geomorfología, geografía física aplicada, fotointerpretación, planificación ambiental. Ha participado en 10 proyectos de innovación educativa. Su experiencia como investigador, él es miembro del Grupo de Investigación de Geografía Física de Alta Montaña de la Universidad Complutense de Madrid, y ha participado en más de 15 proyectos de investigación de ámbito nacional e internacional, centrados en el estudio de procesos recientes en áreas de montaña, riesgos naturales, cartografía geomorfológica y cronología de la deglaciación cuaternaria en alta montaña. Bueno, sin más preámbulos, y recordándoles que pueden escribir sus preguntas a través de nuestra plataforma de Zoom o a través del Facebook, los dejo con el profesor Javier de Marcos. Buenos días, buenas tardes a todos los que participan en esta serie de conferencias. Primero agradecer a Geocit y personalmente a Ronald por haberme invitado, sobre todo haberme invitado a esta primera conferencia, como casi conferencia inaugural del ciclo que se inicia hoy. Espero que todo se desarrolle con normalidad y que les agrade también la exposición que voy a realizar. Como el tiempo es limitado, no voy a andar con mucho preámbulo, ya ha hecho la presentación más que suficiente Ronald sobre mi actividad investigadora, docente y profesional, así que vamos a pasar directamente al objeto de la conferencia. Y en el título propuesto es el de riesgos geomorfológicos en áreas de montaña. Bueno, es una labor que llevamos realizando dentro del grupo de investigación que ha mencionado, de geografía física de alta montaña, desde hace bastantes años, dentro de la Universidad Complutense y que nos ha llevado a numerosos países, áreas de montañosas del mundo. Y de ahí un poco la experiencia que voy a tratar de exponer en esta conferencia. El título hace referencia a varios conceptos concretos, el de áreas de montaña, geomorfología y, por último, al de riesgo. La idea es ver estos tres conceptos muy rápidos y pasar a ver los ejemplos concretos de procesos geomorfológicos que son susceptibles de transformarse en riesgos geomorfológicos en las áreas de montaña. En esta primera representación lo que tenemos es, a partir del esquema realizado por el panel intergubernamental sobre cambio climático de las áreas de montaña distribuida en grandes zonas o áreas del mundo, donde aparece representado el porcentaje de territorio que está afectado actualmente por premafrost y el territorio que aparece actualmente ocupado por masas de hielo, por masas glaciares en áreas de montaña. Podemos ver que esta distribución es muy desigual y estos dos aspectos van a ser muy determinantes para poder determinar estos procesos geomorfológicos susceptibles de transformarse en riesgos. ¿Y por qué de transformarse en riesgos? Porque también, según las estimaciones, en el año 2010, aproximadamente el 10% de la población mundial, en torno a los 671 millones de personas, vivían en el entorno de estas áreas montañosas. Y las perspectivas, hacia el año 2050, es que este número de personas que viven en estas áreas se incremente de forma significativa. Con lo cual, determinados procesos geomorfológicos muy habituales en áreas de montaña pueden ocasionar, pueden ser un peligro o un riesgo natural realmente potente para muchas de estas personas o sus bienes o sus infraestructuras. Hecho esta presentación del ámbito de estudio, más o menos, que vamos a tocar, el siguiente paso sería la disciplina con la que la vamos a abordar, la geomorfología. La geomorfología, todo es sabido, es esta ciencia que estudia las formas de la superficie terrestre. Es una disciplina muy consolidada, de una larga trayectoria, tiene un cuerpo teórico muy sólido y también tiene un desarrollo aplicado muy amplio. Y también, a la vez, es una disciplina que va a ser o puede ser abordada de diferentes ámbitos académicos y profesionales. Geólogos, geógrafos, ingenieros, es común que nos veamos, que nos reunamos o que coincidamos analizando este tipo de las formas y los procesos de relieve. Un aspecto que a mí me gustaría, como ha resaltado antes Ronald en la presentación, es una parte aplicada, una parte más profesional que también he tenido y donde pude detectar la necesidad de la cartografía geomorfológica, que normalmente está muy ausente, de los estudios o de los planes de ordenación territorial, ambiental, e incluso de algunos de riesgos. También para ubicación de determinadas infraestructuras o asentamientos. Creo que ese es un elemento importante, saber analizar muy bien la superficie terrestre, las formas y los procesos y poder cartografiarlo a la escala adecuada nos va a ser muy útil para todo lo que sea la planificación, la aplicación. Bien, dentro de la geomorfología tradicionalmente se ha organizado como en tres grandes ramas, la geomorfología estructural, la geomorfología climática y la geomorfología dinámica. La geomorfología estructural hace referencia a cuando las formas del relieve tienen un fuerte condicionante por los controles litológicos y tectónicos. Da como característica relieves muy típicos, gramínticos, volcánicos y cársticos relacionados con la litología y también otra serie de relieves muy característicos donde la tectónica es el elemento dominante. Relieves plegados, relieves fallados, fundamentalmente. El otro gran grupo de la disciplina geomorfológica sería la geomorfología climática. Es decir, una serie de sistemas morfogenéticos donde vienen a relacionar una serie de formas determinadas que son muy características o condicionadas por el clima de cada lugar y territorio. Los ejemplos más característicos serían los paisajes glaciares, periglaciares, nivales, de zonas áridas, tropicales. Y por último, quizá la rama de la geomorfología más relacionada con los aspectos de riesgo sería la geomorfología dinámica, donde se analizan las fuerzas externas, los agentes para determinar los procesos morfogenéticos externos, que serían esta serie de procesos geomorfológicos susceptibles de transformarse o de poder alcanzar la condición de un riesgo. Dentro de ello también podemos encontrar denominaciones de la geomorfología dinámica como dinámicas de vertientes o dinámicas de laderas. Ya nos está haciendo referencia a superficies inclinadas, donde los procesos van a tener una acción muy importante. Bien, el tema relacionado con los riesgos, los riesgos naturales, riesgos antrópicos, riesgos en general va a ser muy difícil diferenciarlos a veces unos de otros, porque aparecen muy entremezclados. ¿Cómo diferencian los riesgos geomorfológicos de otros meteorológicos, climáticos, hidrológicos, geológicos, biológicos, tecnológicos, sociales? Pues a veces tiene una difícil diferenciación. Pongo un ejemplo, muchas veces las inundaciones o la mayor parte de las inundaciones se entran o clasifican como riesgos hidrológicos, pero tienen una importante repercusión geomorfológica, porque producen cambios muy importantes en los canales por donde discurren, de los riesgos por los que discurren. También con otros que podemos tener una gran relación sería con los riesgos geológicos. Bueno, aquí la diferencia puede ser que los geológicos vienen más provocados o inducidos por procesos endógenos internos de la corteza terrestre, mientras que los riesgos geomorfológicos podríamos definirlo de alguna forma como aquellos que se originan a partir de procesos exógenos que se dan en muy cerca o en la superficie de la Tierra, por acción o con la intervención del agua, el viento, hoy sobre todo de la gravedad. Dentro de la geomorfología, la acción de la gravedad siempre se ha definido o que las regiones con mayor potencialidad morfogenéticos derivados de la gravedad son aquellas en donde serán simultáneamente dos factores. Grandes desniveles y pendientes fuertes. Si juntamos estos dos factores, lo que nos sale es áreas de montaña. Los áreas de montaña van a conjugar desnivel y pendiente. Y además vamos a añadirle otro factor más, la altitud. La diferencia notable de altitud que existe sobre el entorno en el que se inscriben estas áreas de montaña. Con lo cual ya tenemos todos los factores que más o menos entran en juego para determinar el objeto de esta conferencia. Siguiendo un poquito con la definición de riesgo de esta transformación, en la definición de riesgo entran en juego otra serie de parámetros. Peligro, vulnerabilidad y la exposición. Centrándonos en el aspecto de peligro o peligrosidad, definido o entendido como la probabilidad de que ocurra un fenómeno natural adverso de cierta intensidad en un territorio y en un periodo de tiempo determinado. Fenómeno natural adverso, cierta intensidad y en un periodo determinado. Eso que nos lleva a que determinados procesos naturales son susceptibles de constituir peligro, de constituir en peligro. Para ello es muy frecuente también la realización de mapas de peligrosidad, donde se localizan territorialmente los procesos, delimitan su extensión, se determina la intensidad y la frecuencia. Y con eso podemos tener mapas de peligrosidad. ¿Qué tipo de procesos son susceptibles de causar mayor o menor, tener mayor o menor peligrosidad en un territorio que junto a la vulnerabilidad y la exposición nos va a constituir el grado o la intensidad de riesgo que supone ese determinado proceso? Bien. Dentro de los procesos geomorfológicos y con intención de llevar un guión lo más estructurado posible para la conferencia, me he permitido organizarlo de la forma que pueden observar en esta pantalla. La serie de procesos geomorfológicos que se dan en áreas de montaña que los podemos vincular o relacionar con una dinámica glacial, con una dinámica paraglacial, cuando hable de ello explicaré un poco más el concepto, a mí me gusta bastante, lo desarrolló bastante el profesor Valentine y lo encuentro bastante adecuado para hablar de una determinada gama de procesos que son muy susceptibles de ocasionar riesgos naturales. La dinámica periglacial, fundamentalmente el permafrost y los procesos de hielo y deshielo. La dinámica aníbal, fundamentalmente el desarrollo de aludes. La dinámica de laderas, muy trabajado desde el punto de vista de la geomorfología y que se puede diferenciar en dos grandes tipos de procesos. O movimiento, los movimientos lentos y los movimientos rápidos, que ya los veremos, y cuáles son susceptibles de transformarse también o ser un potencial peligro. Y por último, los relacionados con la dinámica torrencial, que no sería estrictamente fluvial, diferenciando un poco lo fluvial de ríos con torrencial, arroyos con circulación de agua esporádica o con caudales esporádicos. Tienen una gran importancia en el ámbito montañoso porque suelen ser canales no muy grandes, pero de fuertes pendientes y con pulsaciones de caudales o de corrientes numerosas e importantes. Bien, yo creo que con estos elementos vamos a ir viendo algunos de los ejemplos, no todo porque nos extenderíamos demasiado de los procesos susceptibles de suponer riesgos geomorfológicos. Pero lo que quiero insistir es que son procesos geomorfológicos, son habituales en áreas de montaña y no son en sí un riesgo, son cuando se dan en una serie de magnitud superior a lo normal. Bien, ¿qué factores pueden incrementar la magnitud en estos procesos geomorfológicos para transformarse en un peligro y un riesgo geomorfológico? Pues fundamentalmente los meteorológicos y climáticos, geológicos y los antrópicos. Muchas veces la acción del hombre favorece o incrementa la magnitud de alguno de estos procesos. Los elementos a considerar en el análisis de los procesos para determinar este factor de transformación o de potencialidad, peligrosidad, van a ser la magnitud, normalmente la frecuencia, la duración, la extensión, la velocidad del inicio, la dispersión espacial y el intervalo temporal con el que se dan. Bien, teniendo en cuenta esta serie de parámetros y los anteriores factores, podemos determinar, yo creo que bastante bien, esta serie de procesos geomorfológicos, habituales en áreas de montaña, susceptibles de transformarse en riesgo geomorfológico. Dentro de la disciplina geomorfológica, se ha tratado largamente y aquí tenemos, por ejemplo, tenemos una serie de procesos muy característicos, desprendimientos, flujos, aluviones por desbordes, avalanchas de hielo, avalanchas de roca, son procesos bastante comunes en las áreas de montaña, donde se conjugan con dos parámetros. Los periodos de retorno, su mayor o menor frecuencia, y el volumen de sedimento o de material movilizado. Ambos casos van relacionados para ser considerados como factores de peligro en áreas de montaña. Bien, entrando ya en cada uno de los elementos, vamos a empezar por el primero que tenemos, de este grupo de procesos relacionados con la dinámica glacial, y lo voy a tratar junto con la dinámica paraglacial. El concepto de paraglacial hace referencia a áreas recientemente desglaciadas, donde determinados procesos se ha comprobado que se acentúan de forma muy significativa. Por ejemplo, la erosión de las morrenas, de los materiales morrénicos, o también la descompresión o aspectos glaciotectónicos relacionados con la descompresión de las paredes o el sustrato rocoso al quitarse la carga que tenía el glaciar que ha retrocedido. Se ha comprobado que se produce una descompresión y facilita la movilización de materiales. Bien, el primer ejemplo que traigo está relacionado con ambas dinámicas, la glacial y la paraglacial. Tenemos áreas donde hay frentes glaciares de fuertes pendientes, donde se pueden dar desprendimientos de masas del hielo, que pueden terminar en lagos de represamiento o glaciar, un área paraglacial. Es el caso concreto del nevado Hualcán, en la cordillera Blanca, en Perú, muy cerca al Huáscarán, donde esta es la fisonomía del verano pasado, del año pasado, en esta vertiente del nevado Hualcán. Vemos un escarpe, la masa glacial se ha dividido en dos grandes partes y una ha quedado adosada a la parte alta de la pared, con un escarpe con un frontal del glaciar con una fuerte pendiente. Justo debajo de esta pared se encuentra la Laguna 513. En las fotografías aéreas de los años 60 que hemos consultado, no existía esta laguna de origen de relleno de represamiento glacial. En diversas ocasiones ha habido desprendimientos que han llegado hasta la laguna y ha provocado el desborde de la laguna 513, con una magnitud tal que ha llegado a afectar a través del torrente de agua que conduce hasta el valle, a la salida del valle, en ese gran cono de deyección, a la ciudad de Carhuatl, teniendo en algunos casos repercusiones importantes, un riesgo importante y daños importantes. Bueno, el esquema teórico de cómo se producen estos desbordamientos es la incorporación de una gran masa de material, en este caso de hielo, aunque también puede ser de hielo y roca, va a provocar en la laguna la formación de olas que pueden llegar a desbordar el área de represamiento. En este caso lo que la represa es una morrena glacial, una morrena que hemos trabajado sobre ellas y la situábamos en la pequeña edad del hielo. Es un material nada consolidado. Esa sucesión de olas pueden llegar a rebosar e incluso a erosionar, como ha ocurrido, ese frente de la morrena. Todos esos sedimentos cargados en el flujo, a través de ese canal, han llegado hasta la ciudad de Carhuatl, provocando daños. Es un proceso muy frecuente que conocen todos los habitantes de la cordillera blanca de Perú y de muchas y de casi prácticamente todas las montañas glaciadas en la actualidad. Sería un ejemplo de un proceso característico donde nos une la dinámica glacial con la paraglacial. Otro ejemplo serían los volcanes, los grandes volcanes, estratovolcanes activos que tienen glaciales en sus vertientes. En la fotografía es el volcán Popocatepel, cerca de la ciudad de México. Esta fotografía es de finales, creo finales o principios, finales del siglo XX, principios del XXI, donde podemos apreciar aún una mancha blanca, bastante nítida, que correspondía al glaciar que estaba adosado a una de sus vertientes. Este volcán lleva unos años en erupción, pequeñas erupciones, y ha provocado la práctica fusión. Si la foto, si la imagen la observáramos actualmente, esta mancha prácticamente ha desaparecido completamente. La función repentina, en este caso y afortunadamente poco a poco, de este glaciar que estaba aquí adosado, provocó numerosos lajares por toda esta vertiente. Con lo cual, encontramos volcanes activos con glaciares, fusión rápida de masas de hielo, la formación de la jares. Nosotros hemos estado dentro del grupo de geografía física y seguimos estando con proyectos de investigación, monitorizando, junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, las barrancas de esta vertiente, y prácticamente cada año la barranca presenta una morfología completamente distinta. No hay dos años donde, cuando hacemos los levantamientos de los perfiles, nos den los mismos resultados. Es muy dinámica, pero de muy pequeña magnitud. A la salida de la barranca se encuentran dos núcleos de población que ya han tenido en más de una ocasión algunos de los problemas. No es comparable al otro caso que pongo de cartografía, el nevado del Ruiz, muy conocido en Colombia por la rápida fusión del glaciar que anegó toda una ciudad causando miles de víctimas. Si nosotros observamos las áreas de riesgo definidas por la acción meramente volcánica, vemos que está muy restringida al entorno del cráter. Pero si observamos las líneas por las que se pueden, o las que se desarrollaron los lajares de la erupción del año 1985, podemos ver que el riesgo que provoca esta serie de lajares se extiende muchísimos kilómetros allá del punto central de la erupción volcánica, debido a la existencia de esa masa de hielo y de su fusión rápida. Otro de los elementos importantes, estratovolcanes activos con masas glaciares. También relacionado con la dinámica glaciar, se están detectando los avances repentinos glaciares, que se producen de forma súbita y que en principio no son susceptibles o muy susceptibles de ocasionar un riesgo, pero que en ocasiones, en este caso es uno en el plató del Pamir, un asur de uno de los glaciares en el año 2015, se deslizó muy rápidamente impactando de forma virulenta con la lengua principal. ¿Qué ocasionó esto? Bueno, pues en principio una deformación que podemos observar aquí de la masa de hielo, una barrera de Serac muy importante, una ruptura de la superficie de hielo con multitud de grietas, que en principio no afectan o no pueden suponer un riesgo, pero, ¿qué también ocurrió? Desbordó las morrenas laterales. Ese impacto más o menos violento por ese desplazamiento rápido de la lengua glaciar provocó un desbordamiento del hielo y desmoronamiento de una parte de las morrenas laterales, que en este caso y a la altitud que se encontraba solo afectó a algunas instalaciones de ganadería y la invasión de alguno de los prados, pero podría haber ocasionado, si hubiera sido en un momento que aquí había pastores durmiendo o ganado en los corrales, podría haber ocasionado el fallecimiento de pastores o de ganado. También es otro proceso habitual que es susceptible de transformarse en un riesgo geomorfológico. El otro gran ámbito donde la dinámica geomorfológica se está manifestando y actualmente se está incrementando es en la dinámica o en los ámbitos periglacial. Aquí tenemos una foto típica de un talud en un área de montaña, un talud de rubios donde tendría un perfil rectilíneo y vemos que aproximadamente en el centro de la fotografía aparece una pequeña concavidad y un color blanco. Esto es hielo. Este talud está congelado en su interior. La fusión de este hielo va provocando pequeños flujos que afectan a este talud de derrubios. Esta dinámica no suele ser en sí un riesgo. En los estados de máximo desarrollo conforma una forma muy característica del dominio periglacial, los glaciares rojosos o los glaciares de escombros que es donde el hielo intersticial congela toda la masa de derrubios, de escombros y fluyen la de abajo en función de la pendiente. No suele ser un riesgo, aunque a veces se alcanzan unas dimensiones realmente importantes y salvo que tengan fusiones muy rápidas, se mueven muy lentamente y no suponen un riesgo, aunque son una de las formas bastante características de esa dinámica periglacial relacionada con esa congelación en el interior de la masa de derrubios o de escombros. Sin embargo, otro proceso muy característico de los ámbitos periglaciares son los procesos de hielo y de hielo. El hielo y de hielo da como consecuencia un proceso muy concreto, la gelifracción o crioclastia. La humedad del interior de la roca, alojada en los poros, diaclasas, fracturas, pequeñas discontinuidades, se congela, aumenta el volumen y es capaz de fragmentar la roca. En este caso, una pared rocosa de fuerte pendiente, esos procesos de hielo y de hielo pueden provocar la caída, la caída, la descohesión de un panel rocoso y su caída por gravedad. En esta otra fotografía, esto es en los Alpes, en la zona de Francia, en la zona del Mont Blanc, en Chamonix, esta también, pero esto es una pequeña aguja granítica que hay y esta es una gran aguja granítica. El drugo presenta una pared vertical de granito de unos 600-700 metros de desnivel. Esta fotografía la hice en el año 1983, creo, en verano, y esta es del año pasado. El cambio es significativo. Vemos una parte oscura recubierta de líquene y una parte muy clara, donde nos da la sensación de que ahí falta algo y si comparásemos con otra fotografía, vemos que lo que falta es un gran panel rocoso que ha caído completamente, que se ha caído completamente. ¿Por qué? Por la degradación del permafrost. Debido a las altas temperaturas que se están registrando, fundamentalmente, en los veranos, en esta área de los Alpes, calentamiento global, se está produciendo una paulatina degradación del permafrost. Daba unión, el hielo daba unión, coherencia, a gran parte de estas paredes rocosas. Aquí se produjo este gran desprendimiento, no supuso un riesgo debido a que, aunque llegó a saltar la morrena lateral del glaciar que desciende por aquí, de la mer de Clac, todos sus sedimentos cayeron sobre la masa de hielo, sobre la lengua glaciar, sin llegar a provocar ningún efecto negativo o nocivo para las infraestructuras o para las personas. Sin embargo, este otro, no muy lejos, también en los Alpes, en la frontera entre Suiza e Italia, en el monte Chengalo, también en el verano, hace unos veranos, se produjo en el año 1917, se produjo un desprendimiento súbito, aunque ya había habido otros anteriores de menor magnitud. En un día que no había habido ni precipitaciones, sí que había estado precedido de unos cuantos días de temperaturas muy elevadas. Este desprendimiento llegó a movilizar, se ha calculado, más de 3 millones de metros cúbicos. El desmoronamiento, junto con la caída sobre un pequeño retazo glaciar que quedaba en sus bases y en sus laterales, provocó un flujo que se desplazó torrente abajo y el problema fundamental es que ese torrente atravesaba un núcleo de población. El resultado fue abundantes destrozos de infraestructuras y viviendas y la desaparición de ocho excursionistas, de ocho personas que estaban haciendo senderismo por la zona. Un peligro importante en ámbito periglaciar, área de montaña, debido a la degradación del permafrost. El aspecto nival o la dinámica nival, muchos autores también la incluyen dentro del ámbito periglaciar. A mí me gusta diferenciarla, sobre todo en donde suelo trabajar, en las montañas de latitudes medias, donde no hay alta montaña, que tengamos un dominio periglaciar puro, pero sí que tenemos un dominio nival anual. En invierno cae abundante nieve que recubre las cumbres y laderas y provoca importantes alubes. Y el alub sí que es un riesgo natural. Ese manto nivoso, cuando se recubre las laderas con cierta pendiente, van a darse una serie de factores que van a provocar su desestabilización y su flujo ladera abajo. ¿Esto qué va a ocasionar? Pues lo que conocemos como aludes de nieve. Hay numerosas tipologías, es interesante conocerlas, no tienen todos la misma peligrosidad ni el mismo daño, con lo cual sí que es importante conocerla y algunas, pero no sé, el objeto de esta conferencia, más el proceso y la morfología que nosotros podemos detectar en el paisaje. Aquí tenemos un área de montaña, donde vemos que quizá haya glaciares, pero ya prácticamente han desaparecido, quedan en las partes muy altas y son muy pequeños, pero en prácticamente toda el área de montaña lo que sí que tenemos durante varios meses al año es una potente cubierta aníbal. Incluso aquí en esta parte izquierda de la fotografía podemos ver unas líneas horizontales que son obras de infraestructuras para poder estabilizarla y no facilitar esa desestabilización y formación de aludes. En cambio, en otras partes, debido a la pendiente, eso es imposible. Y vemos aquí una zona bastante, con menos nieve que la parte culminante y cómo tiene una forma de embudo y en la parte inferior, cómo hay un ensanchamiento. Estas son unas formas muy características que podemos detectar en todas las áreas afectadas por aludes. Un área de cabecera, de acumulación de la nieve, que se moviliza bajo determinados condicionantes canalizándose, fluyendo a través de un canal muy marcado, aquí podemos ver entre ambas fotografías varios canales muy marcados y transportando toda la nieve de la parte superior a la parte inferior, formando unos conos de aludes muy característicos que normalmente, si tienen una potente fuerza, llegan a encontrarlos ladera arriba o contrapendiente en la ladera de enfrente. En este caso, puede tener daño significativo, como vemos, hay una carretera que cubre, que corre todo ese cono de los aludes. Otro de los efectos importantes serían los aludes de nieve. Algunos son grandes y aquí podemos ver cómo puede haber ocurrido a uno grande u otros más pequeños que van dejando una serie de canales, pero que también puede ser de determinado riesgo para las infraestructuras y las personas. Bien, el otro gran grupo de procesos sería el incluido en dinámica de ladera o dinámica de vertientes. Tradicionalmente, en geomorfología se suelen clasificar en dos grandes grupos, movimientos lentos y movimientos rápidos. Y a mí me gusta incluir también el de la arrollada, que ahora hablaré y pondré un ejemplo sobre ello. Bien, los movimientos lentos son muy característicos en las áreas de montaña, son muy típicos y dan unas morfologías muy característicos. Uno de los más conocidos es la soliogelisolifluxión, depende si es hielo o si es agua. Va a provocar unas formaciones muy características en las zonas de poco pendiente o que son estas terracillas o lóbulos escalonados donde nos pone de manifiesto que todo este material se está moviendo muy lentamente, no es susceptible de constituir un riesgo. Quizá en algunas coladas, como es en este caso, coladas de solifluxión, alimentadas por un nevero, por cierto, que les suministra la humedad suficiente para que fluya casi de forma continua diaria, lo único que no es un riesgo en sí importante, pero vemos que es la única área de esta ladera que no tiene cubierta arbustiva, simplemente es cubierta arbácea, no es capaz de colonizar todo tipo de vegetación en estas áreas. ¿Qué sería importante? Pues para localizar alguna infraestructura relacionada con el uso ganadero forestal, pues seguramente daría problemas. Y otro también muy característico de movimientos lentos de la adera sería la rectación o el crie. Da unas formas que a veces se confunden con la solifluxión, pero son dos procesos completamente distintos. Tampoco son constituyentes de un riesgo importante y lo más característico que puede ocasionar son la deformación de forma generalizada en la base de los troncos de la vegetación arbórea, como es en este caso de un sendero que hay muy cerca de la ciudad de Madrid, en la sierra del Guadarrama, muy visitado, porque es parque nacional y a todo el mundo le llama la atención porque los árboles aquí no crecen recto, simplemente por esta acción de rectación que es inapreciable, pero prácticamente constante y sobre todo en invierno por la formación de estas agujas de hielo de sudación que es capaz de levantar diariamente varios centímetros prácticamente toda la superficie del suelo. ¿Qué ocurre? Cuando se funde no vuelve al mismo sitio, ya ha avanzado en conforme a la pendiente unos milímetros, aunque sea solo unos milímetros más, pero como es diario en todo el periodo invernal y primaveral provoca esto y quizá algunos daños también en el mantenimiento de la senda camino. Yo he visto alguna vez carreteras asfaltadas también afectadas por este proceso de rectación. Bien. Sin embargo, vamos a entrar en otro gran grupo, los movimientos rápidos. Estos ya tienen otra categoría y otra distinción mucho más importante. En geomorfología la solemos clasificar aquellos donde solo interviene la gravedad, la caída o los desprendimientos. Es cuando un panel rocoso con una pendiente suficientemente inclinada queda desconexionado de su entorno y simplemente se cae por la acción de la gravedad, caída o desprendimiento. No hay otro elemento que vaya a influir, simplemente que pierde su cohesión con el entorno. Es un movimiento rápido, va en función del volumen del material, de la partícula que se moviliza y de la pendiente y la pendiente que tenga en ese momento y la rugosidad que tenga la pendiente. Y hay otro gran grupo que serían que serían los deslizamientos y los flujos. En los deslizamientos ya entra en juego un elemento más, normalmente va a ser el agua en alguno de sus estados. ¿Qué va a hacer? O empapar o ser como un elemento de disparo del movimiento. Suelen ser movimientos masivos de gran volumen de material que se desplazan a desigual velocidad ladera abajo. La división, la organización de los deslizamientos suelen ser más lentos y con más lento que los flujos y con menos carga de humedad o de agua normalmente se caracterizan o se pueden diferenciar de múltiples tipologías. Yo he traído el ejemplo de los deslizamientos rotacionales en algunos sitios no muy ajustados denominados deslizamientos de tierra que sería este ejemplo que tenemos aquí. Una gran masa de terreno que se desliza no muy rápidamente en la mayor parte de los casos ladera abajo. ¿Por qué rotacional? Porque gira sobre sí misma adquiere este movimiento rotacional y una parte del volumen móvido sale del área fuente de donde estaba. Suele dar una forma muy característica en la cabecera estos típicos escarpes o pequeñas fallas que son muy característica el escarpe que puede tener en ocasiones bastantes metros y ser muy pronunciado un cuerpo del deslizamiento y lo que se denomina un pie del deslizamiento que es la parte que sale del área de movilización. Hay una serie de parámetros o bastantes parámetros con el que podemos medir todo este tipo de formas de procesos que nos van a permitir determinar su magnitud y aquí yo muestro alguno de ellos para poder cuantificarlo. Aquí tenemos uno este es en el área de Pirineos en España donde podemos apreciar todos los elementos de un gran macro deslizamiento pasado hace tiempo tanto es así que se han elaborado sobre él ya se han construido diferentes infraestructuras muy usado por el hombre vemos aquí unos grandes campos de cultivo e incluso pequeños urbanizaciones o núcleos de población quiero decir que parece bastante estabilizado pero tenemos todos los elementos de este gran deslizamiento de tierras o deslizamiento rotacional. Aquí he traído un pequeño un vídeo es importante ver en la parte inferior los días que van pasando para que nos hagamos una idea de la velocidad a la que se movió este deslizamiento y cómo afectó a este área en concreto. Un poco rápido pero yo creo que se aprecia bastante bien cómo hay un volumen de masa movilizado afecta considerablemente a infraestructura y afortunadamente no llega pero deja muy descabalgadas estas viviendas y tapona completamente obtura completamente la carretera. Afortunadamente el proceso es dilatado suficiente como para que no cause víctimas humanas pero sí que puede tener importantes daños materiales. Otro de los procesos muy característicos en área de montaña son los movimientos rápidos los flujos aquí tenemos una característica la vera de montaña un escarpe con un talud donde si fuera por gravedad tendríamos un talud rectilíneo pero vemos que aparecen unos canales muy bien marcados que tienen como cabecera un área donde la nieve los paquetes de nieve mantienen más tiempo que en el entorno. Seguramente la fusión rápida igual unido a precipitaciones o simplemente fusión rápida de la nieve provoque la movilización en este caso de esta cantidad de derrubios. Son los flujos de derrubios coladas de derrubios o en término internacional más reconocido como derrubios se canalizan muy bien por estos canales y por unos conos en su base muy bien definidos. Aquí tenemos la salida de uno de estos canales como la parte sobrante de ese material saturado en agua va desbordando y como al llegar a la zona más plana en el cono de eyección o en la llanura luvial normalmente incluso aquí llega a caer hasta el propio curso de agua va dejando una gran parte de este material. Un esquema característico de estos debris fog o coladas de derrubios o flujos de derrubios o de escombros sería van a tener un área fuente un canal que muchas veces se utiliza ya existente y si no tiene suficiente capacidad cerosiva para labrar el uno mismo puede tener canales y flujos marginales unos cordones laterales o levis donde va dejando parte de la carga en función de su capacidad de transporte que tiene y un lóbulo final donde termina dando estas formas características que tenemos aquí. Suelen ser muy rápidos y sí que tienen un grave peligro tanto para las infraestructuras como para las vidas humanas por la velocidad a la que se puede desarrollar este tipo de flujos. Y por último sería la arrollada también es bastante característico de las áreas de montaña o lo que hace referencia es cuando hay un volumen de agua suficiente que no es absorbido por el propio terreno se produce una circulación desordenada por la superficie. Esta circulación desordenada por la superficie causa múltiples canales sin llegar a jerarquizar una red hidrográfica en el sentido estricto de cabecera provocando que entre periodo y periodo de la actividad lluviosa que da lugar a esa escorrentía superficial esos canales queden anegados y sea uno de los motivos de sedimentos que tenga esa gran variabilidad. Puntualmente no suponen un gran peligro un gran efecto las denominadas cárcavas pero cuando se dan de forma generalizada en el paisaje lo que se conoce normalmente como tierras malas o backland suelen dar procesos erosivos muy acentuados y muy difíciles de parar de poder actuar sobre ellos provocando la pérdida de terrenos y no poder ser utilizado por el ser humano para los usos antrópicos en esta serie de paisajes. Y por último para finalizar y accederme más o menos al tiempo que habíamos comprometido voy a hablar de la dinámica torrencial. La dinámica torrencial hace referencia también a esos canales a estos pequeños cursos en áreas de montaña o torrentes mejor que ríos donde normalmente los canales suelen ser de roca donde aflora el sustrato rocoso pero que discurren muy esporádicamente. Esto quiere decir que a veces ante precipitaciones intensas fusiones rápidas de la nieve se producen caudales importantes que la principal acción geomorfológica que tiene no es la de sobreexcavación porque ya está sobre el lecho rocoso es la removilización y transporte de gran cantidad de sedimentos. Hay un ejemplo muy característico y las formas son muy características en el área de montaña a la salida de estos torrentes con unos conos torrenciales muy marcados que suelen variar en lugar de desagüe en cada una de las descargas que va teniendo esporádicamente y en España en el Pirineo ha existido un caso muy estudiado que es un pequeño barranco unas dimensiones muy reducidas como pueden ver aquí donde las pendientes son bastante acentuadas y que además fue represado por un glaciar por la morrena lateral de un glaciar hace aproximadamente unos 40.000 años que ya lo ha abierto ese represamiento y esas morrenas laterales y que a la salida al desagüe principal ha formado un importante abanico o cono torrencial este abanico o cono torrencial es recorrido por la carretera nacional que une España con Francia y ya desde principios del siglo XX aquí tenemos una imagen de ese momento como sería este canal ha ocasionado problemas cortando en algunas ocasiones esa circulación entre España y Francia por este punto debido a la torrencial y a la descarga de todo este material hacia el cono hacia la salida hacia el cono de dirección para ello se plantearon realizar una serie de muros de presas de pequeñas presas de contención que ocurrió en un año determinado las precipitaciones se concentraron en este área de una forma muy intensa de tal forma que unido al caudal que fue capaz de movilizar gran parte de este sedimento acumulado durante los periodos de no funcionamiento como torrente de este cauce toda esta carga de materia lo que provocó como se puede ver en la fotografía fue la ruptura sistemática de todas las presas o muros de contención que se habían hecho en el cauce con lo cual una bajada de agua se transformó en un auténtico debris flow en el sentido con una carga importante en este caso no solo era la carretera sino que hacía muchos años que no se había producido ningún tipo de estos desbordes y se instaló a la salida de este de este cono torrencial un camping teniendo la mala suerte que fue no sé si a finales de agosto o a primeros de septiembre en pleno periodo de vacaciones en España y el camping estaba lleno de gel pues toda esta carga arrasó completamente con el camping provocando numerosos víctimas y grandes destrozos en toda el área repercusión geomorfológica muy importante lluvias de acuerdo pero sobre todo fue la carga de material que tenía el torrente más las obras de infraestructura no dimensionadas para la magnitud de lo que se podría esperar se transformó el caudal y afectó de una forma muy significativa con la mala suerte de haber localizado una infraestructura que nunca debía haberse ubicado en este territorio muy bien no sé si ha sido muy acelerado he querido atenerme más o menos al tiempo y mostrar una serie de ejemplos relacionados con los procesos geomorfológicos susceptibles en constituirse como riesgos geomorfológicos muchas gracias por su atención y esperando sus preguntas muy bien estimado Javier muchísimas gracias por tu excelente conferencia vamos a esperar un momento si es que hay algunas preguntas del público muy bien bueno mientras tanto yo tengo una que más que todo también es un comentario a raíz de una experiencia que pasó en Perú hace algún tiempo o hace un par de meses aproximadamente en el Cusco hay una la montaña Salcantay que es un horn una de sus caras sufrió un repentino una repentina caída de material rocoso entonces sin previo aviso no hubo un sismo no hubo una precipitaciones intensas entonces esa cuál sería el detonante en todo caso para que se haya producido tremendo movimiento de material rocoso puede ser tal vez procesos periglaciares si muy probablemente habré que ver la altitud pero por lo que me estás diciendo muy posiblemente pueda estar relacionado con degradación de permafrost del hielo interno en la pared que eso aquí en las montañas templadas en los Alpes que bueno está aquí en el centro de Europa y está siendo muy estudiado está provocando muchísimos riesgos naturales gemorfológicos claro y muchas veces se piensa que el permafrost está únicamente restringido al suelo entonces claro evidentemente cuando hemos visto lo de las montañas vemos que solo en algunos sitios el porcentaje de permafrost es muy elevado pero no todas las áreas de montaña nosotros hemos estado incluso haciendo aquí en Sierra Nevada que es casi la montaña más meridional de Europa de las más altas de España viendo a ver si había permafrost en la pared ya no quedaba permafrost en la pared pero tanto en el Pirineo como en todas las altas en los Alpes en Cáucas y en muchos otros sitios el permafrost en la pared es muy importante y entonces eso si esa degradación se produce lo que pierde es la cohesión interna que tiene esa pared con lo cual que tarde o temprano por la propia acción de la gravedad va a fluir va a caer de acuerdo perfecto tengo una pregunta de Boris Santos Romero y dice excelente presentación ¿qué medidas de prevención y mitigación se pueden realizar en sectores que presentan procesos por rectación de suelos? por rectación no es fácil porque la rectación aunque es muy lenta es muy eficaz y la rectación se produce elemento a elemento no es muy fácil lo único sería poder profundizar nosotros hemos yo para poder medir algunos procesos de rectación he tenido que introducir barras de hierro de más de un metro de longitud en el suelo para que quedasen ancladas porque toda la parte superficial de varios centímetros se me movilizaba quisiera o no quisiera hay que una cimentación muy fuerte si es de rectación y no hay permafrost porque la rectación afecta a la parte más superficial claro, claro muy bien hay una pregunta de Marco Antonio Guzmán que dice ¿cuál es la diferencia textural entre un til y un depósito de colubio? sí el til está dejado por el glaciar el glaciar es un no tiene prácticamente ninguna capacidad de selección se lleva todo lo que pueda todo lo que puede por delante entonces haciendo unas curvas granulométricas se pueden diferenciar muy bien entre los diferentes tipos de 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 agente que ha dejado ese depósito entonces es muy característico en los til glaciar que no hay una selección granulométrica prácticamente todos los tamaños aparecen reflejados en porcentajes muy similares mientras que aluviales o coluviales suelen estar suelen ser más de tipo selectivo así es aunque los coluvios también presentan no presentan mucha clasificación no no porque mueven mueven mucho material y lo que suele hacer es remover material preexistente entonces lo que vamos a ver son algunas características de cómo esa ladera ha sido formada anteriormente si el movimiento de ladera coluvial es sobre materiales fundamentalmente por ejemplo el de til pues nos va a marcar unas características muy similares al de til pero si tiene también una ladera una fuerte componente periglaciar de gelifracción las formas sí que van a ser ya los tamaños granulométricos pueden ser diferenciables muy bien a ver un momento voy a pasar a leer otra pregunta a ver de Jorge Cuenca Sánchez un saludo profesor Jorge qué hacer con las lagunas formadas en áreas periglaciares por retroceso glaciar qué pueden generar avalanchas en general qué se puede hacer con estas lagunas sí bueno tú también la puedes responder Ronald hemos visto el caso de la 513 hay sistemas de alerta para poder prevenirlas que pueden detectar la movilización de material para que haya para que haya un tiempo suficiente para poder evacuar al personal también hemos visto en la 513 que han hecho pozos de alivio de acuerdo para que no se carguen tanto de agua y no produzcan esos efectos tan negativos hay una gran experiencia yo por lo menos hablé con varias personas ahí en en Guaraz que se estaba trabajando mucho con este tipo para poder prever sobre todo frenarlo va a ser muy difícil pero poder prever la dimensión del aluvión que puede venir a partir de de un desborde de la laguna claro claro y también este intervenir en la parte media de la cuenca también de repente hacer tipo que se yo no sé algún tipo de intervención aliviaderos o algún tipo de sí solo ese problemático el último ejemplo que he puesto se diseñó mal ese sistema de presas o de represamiento de ese barranco y al final todas las presas que se realizaron se incorporaron a la carga de la aluvión claro eso es un hay que diseñarlo muy bien estuve el verano pasado visitando esta nueva área por no cargar mucho la esta y la dimensión de las represas que se ha hecho ahora no tiene nada que ver es una obra monumental eso sí que ya frena cualquier cosa desde luego pero a veces esa intervención es muy difícil muy costosa en la 513 yo vi que se había hecho un aliviadero para que no se llenase tanto la laguna y luego sistemas de alerta cuando hay distancia suficiente para que dé tiempo a la evacuación y lo fundamental es un mapa geomorfológico bastante detallado de las zonas posiblemente afectadas de peligro en las áreas en las áreas pobladas sobre ello eso es fundamental e intentar evitar la ocupación de esos terrenos que se pueden anegar por el aluvión en mi experiencia en México yo he encontrado casi casas en mitad del cauce porque era donde podían ocuparlas un miedo tremendo un miedo tremendo verlas allí una pregunta de Fluker Peña saludos ingeniero Fluker quiere saber si tiene alguna experiencia o conoce de algunos estudios que traten sobre la interacción entre glaciar y acuífero no lo único no con acuífero lo único pero no lo he tratado porque era en las zonas de glaciadas lo que si me han puesto he leído y ha puesto de manifiesto ha sido la retirada del glaciar y descongelar y la el descongelamiento del sustrato la liberación de metales y contaminación de los cursos de agua no de acuíferos tanto acuíferos no pero la retirada y la posterior contaminación de agua por la liberación de metales congelados en el sustrato de eso sí que hay algunas referencias y cuando estuve ahí en Guarás lo pude comentar con algunas personas de ahí pero con acuífero no muy bien hay muchas felicitaciones por su exposición y bueno voy a pasar a leer una última pregunta que viene de Elena Valenzuela de Chile dice sobre la metodología del mapeo geomorfológico en montaña alguna recomendación de autores o libros que sean guías básicas para el mapeo para un mapeo adecuado ah ahí ahí es que depende mucho de las escuelas que uno que uno tome y luego hay una casi adaptación personal una vez basada en alguna de las escuelas personal del investigador que la realiza y depende la escala también nosotros hemos seguido durante mucho tiempo por la tradición en la geomorfología en España la escuela francesa sobre todo el profesor Tricard y hay publicaciones y también en España se han hecho hay algún hay existen libros puedo dar alguna referencia te la puedo dejar a ti Ronald sobre cartografía geomorfológica pero específicamente en áreas de montaña no conozco cada autor va adaptando su escuela a la que pertenece de cartografía geomorfológica a las necesidades que se va encontrando en cada en las áreas que va trabajando y de hecho cuando estuve trabajando en ello tomé la escuela española por ejemplo pero también había bibliografía sudamericana por Garío Tromboto por ejemplo y bueno sería a partir de estudios o trabajos específicos en algunas áreas de montaña nosotros hemos seguido más la francesa pero hemos tenido que ir adaptando bastante a los ámbitos que íbamos trabajando no teníamos lo mismo pues aquí igual en el sistema central o Pirineos que en México o en el Popacatepel o que en Perú o en otras áreas que hemos estado trabajando en Islandia Claro Voy a hacer una última pregunta de Oscar Vilca un colega del INAIGEM dice debido a los constantes cambios geomorfológicos en ambientes glaciares y periglaciales ¿se recomendaría realizar estudios periódicos y con qué frecuencia? Pues ahora yo creo que sí lo primero sería tener una cartografía en detalle y ello nos marcaría un poco la frecuencia porque podríamos determinar los procesos que existen y su capacidad o susceptibilidad de transformarse en un peligro o en un riesgo primero habría que tener uno detallado y en función de eso podríamos determinarlo pero sin tener uno detallado sería muy difícil lo que sí que se está apreciando es que con el cambio climático algunos de estos procesos que yo he mencionado por lo menos en las áreas más estudiadas ahora mismo como puede ser la de los Alpes en la zona de Chamonix Francia Italia y Suiza los procesos se están acentuando y aumentando de magnitud de una forma muy notable muy bien bueno Javier nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo por tu conocimiento y bueno antes de despedirnos quiero invitarlos a participar de nuestra próxima conferencia como les había mencionado al inicio de esta presentación va a ser el próximo sábado 8 de agosto y va a ser a la misma hora a las 11 y el tema se denomina geología y reducción de riesgo de desastres en Perú avances limitaciones y retos estará a cargo por parte de Jersey Marinho Salazar muy bien amigos entonces nos vemos muy pronto un fuerte abrazo para todos